Hola, soy Rosari Món, consultora de la oficina de Gilmar Pozuelo en Madrid. Estamos hoy en Somosaguas, una de las mejores y más prestigiosas urbanizaciones de toda España. Me hace mucha ilusión presentaros hoy esta impresionante villa. Una joya arquitectónica de 537 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y en esta parcela de 2.600 metros aproximadamente. ¿Tenéis ganas de descubrirlo? Acompáñadme dentro. Fijaos qué maravilla de recibidor. La planta principal de la casa cuenta con un despacho, un baño completo y este impresionante salón comedor con chimenea que comunica con la parte exterior de la vivienda. Otra maravillosa estancia de esta planta es la cocina, con esta isla central de 3 metros y un precioso office. Subimos a la planta de descanso por esta luminosa escalera. Nos encontramos en el dormitorio principal con baño en suite y mirad qué bonito vestidor. En esta planta otros tres dormitorios con un baño completo. Otra joya de esta casa es este precioso patio inglés con acceso al dormitorio de invitados con baño en suite. Esta vivienda la tenéis disponible en Gilmar Pozuelo, donde llevamos más de 40 años ayudándote a encontrar la casa de tus sueños. Si queréis hacer una visita, os la enseñaremos encantados.